Este canal de YouTube se llama Armando Araque y es una opción en información de Atlético Bucaramanga. Suscríbase y hagamos equipo mal. Bien, convocados de Atlético Bucaramanga para el juego ante el Deportivo Pasto Liga B Play, fecha número 7, 19 de febrero, Estadio Alfonso López, 8 y 20 de la noche. Y miren, al buscador de YouTube, le dan Armando Araque, donde dice la flechita, le dice suscribirme, le dan clic y suscrito. Y ahí ya podrán disfrutar y me van a ayudar con videos short, videos cortos y los en directos que hagamos en cualquier instante. Bien, a continuación también las diferentes redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y se vienen los convocados 20 en total para el profesor Rafael Dudamel, ya listos en Barlovento, Aldair Quintana, Luis Hernán Vázquez, Aldair Gutiérrez, Carlos Senado, Jefferson Mena, Carlos Romaña, Leonardo Flores, Juan Camilo Mosquera, Estefano Arango, Leonardo Flores, Aldair Zárate, Fabián Zambuesa, Freddy Inestrosa, Emerson Córdoba, Giancarlos Colorado, Ricardo Márquez, Daniel Mosquera, Fabi Castro, Hoider Micolta, Miss Sael Martínez. La primera convocatoria para el delantero, dos de ellos saldrán para ir a la tribuna y ya se quedarán como suplentes los 18. Bien posible nómina, Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Senado y Juan Camilo Mosquera. Un poco más adelante estará Giancarlos Colorado, Fabi Castro y atención, Emerson Córdoba como extremo por derecha, Fabián Zambuesa al número 10 y Freddy Inestrosa estará por extremo izquierdo y en punta Daniel Mosquera. Este canal de YouTube se llama Armando Araque y es una opción en información de Atlético Bucaramanga. Suscríbase y hagamos equipo mano.